Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Yo soy Ligia Alvear y en esta oportunidad te voy a comentar uno de los problemas que más les pasa a los que utilizan Facebook Ads por primera vez y es que se encuentran con la sorpresa de que a veces, primero, sus cuentas no son comerciales o que si lo son, no están correctamente vinculadas sus cuentas de Instagram comerciales con sus cuentas de fanpage comerciales de Facebook y es un requisito prioritario que tú tengas las dos cuentas bien configuradas para que puedas hacer una publicidad desde el administrador de anuncios, así que para solucionarlo he creado este vídeo tutorial para que tú puedas ver cómo verificar que tienes correctamente vinculadas ambas plataformas. ¡Vamos a verlo! Mi nombre es Ligia Alvear y a través de mi canal YouTube subo contenido de valor de marketing digital y negocio online de infoproducción tres veces por semana, así que me encantaría que, primero que nada, te suscribas al canal porque estoy segura que le vas a sacar muchísimo provecho con todas las clases, todas las explicaciones, toda la estrategia en la cual me encanta hablar a través de mis plataformas digitales y, aparte de todo, vas a aprender muchísimo. Es más, si tú quieres o consideras que hay un tema en el cual tú quisieras que yo haga el vídeo y que te enseñe cómo hacerlo, me puedes dejar en la parte de abajo el comentario. Este vídeo específicamente es gracias a un seguidor que en Instagram nos comentaba que tenía este problema, así que decidimos hacer este videito para él para que pueda verificar cómo vincular correctamente sus cuentas. Si te gusta este tipo de contenido también te invito a que le des like y que actives la campanita para que YouTube te avise semana a semana cuando subimos contenido y tú no te pierdas ninguno de ellos. Para entrar, lo primero que tenemos que hacer es entrar a nuestro Facebook personal y estar seguros de que somos nosotros uno de los administradores de la cuenta de fanpage que vamos a verificar. Entonces entro a mi Facebook personal y en la nueva versión, en la parte izquierda, tú vas a poder ver que ahora Facebook tiene aquí el link de páginas. En este link de páginas te va a aparecer todas las páginas que tú administras. En ese momento vas a ver todas mis páginas que administro tapadas. Vamos a entrar directamente al mío, al de Eligia. Entonces entramos al de Eligia. Este es mi perfil de Facebook. Yo, por ejemplo, soy una marca que no utiliza tanto Facebook. Realmente mi estrategia es muchísimo más por Instagram. Sin embargo, aunque mi estrategia sea muchísimo más por Instagram, yo tengo que cumplir este paso si es que deseo hacer publicidad pagada a través del administrador comercial de Facebook Business. Entonces, ok, mira, voy aquí y en la parte de la izquierda voy a entrar aquí a configuración y en configuración me salen como que varias cosas que puedo llegar a configurar dentro de la fanpage y hay una que dice Instagram. En la de Instagram tú vas a ver aquí tu cuenta. Si no te aparece correctamente, vinculada, si por ejemplo te sale desconectado, es aquí donde vas a tener que ingresar tu usuario y tu contraseña de cuenta en Instagram. Si es el caso que tienes otra cuenta, es decir, que está incorrectamente vinculado, que tu fanpage, qué sé yo, de emprendimiento 1 está vinculado con emprendimiento 2, o sea que está cruzado, vas a tener que desconectar primero las cuentas y luego volver a conectar con la que específicamente quieres. Entonces de esta manera tú ya verificas que está. Si aquí te aparece tu cuenta de fanpage, la misma cuenta y la de Instagram como me está apareciendo a mí, quiere decir que está todo ok y que yo puedo hacer publicidad sin ningún problema. Entonces aquí entramos, validamos y verificamos que está todo correctamente. Si yo lo quiero desconectar, aquí abajito me va a salir un botoncito, yo le haré desconectar y ya sabes, tienes que tener a mano tu clave, tu usuario y clave de la cuenta que quieres sí o sí conectar. Es importante que esa cuenta de Instagram preferiblemente esté en formato comercial o de creación de contenidos, lo cual eso sí lo puedes hacer desde el teléfono celular para vincularlo correctamente. Así que he creado este tutorial súper rápido para contestar la pregunta de nuestro seguidor que nos decía cómo valido que específicamente esté bien conectado mi fanpage con mi cuenta de Instagram y que así yo pueda hacer publicidad a través de el administrador de anuncios de Facebook. ¡Gracias!